¿Cómo veníamos con mucha confianza? Creo que de las dos finales que he jugado aquí, más la que he visto en Sevilla, éramos los favoritos en ese partido. Pero bueno, nos encontramos con un Celta muy rocoso, muy físico y nos cerró muy bien sobre todo las líneas de Paquete y Miguel. Nos llegábamos casi arriba, pero bueno, confiábamos en nuestro fútbol. Hubo contratiempos durante el partido, que fue la expulsión de Santi, pero bueno, seguimos confiando en nosotros mismos. Mantuvimos la pelota, obviamente por la calidad de los jugadores, de Santi, de Paquete, de Miguel, todos los que estábamos un poco en el centro del campo. Y luego intentamos no correr detrás del balón, porque no era un equipo que corriese detrás del balón con uno menos, obviamente, que es lo que pasa habitualmente. Pero no, no sufrimos mucho. Bueno, creo que en todo el partido tuvieron una oportunidad en tu 90 que de salva, creo, que sacó Antoni. Y luego, pues aguantamos, la verdad, es que bastante bien físicamente la prórroga, que es donde más temor tenía el entrenador y obviamente nosotros. Teníamos muy claro que la única manera de no sufrir mucho y de que no haya lesiones y que aguantáramos bien es teniendo la pelota, teniendo el balón. Y eso es lo que hicimos. Esa fue un poquito la orden del entrenador en ese momento, intentar tener el máximo tiempo el balón y eso es lo que hicimos. Y aparte que era nuestro ADN en el Zaragoza en ese momento, nosotros defendíamos con el balón en nuestros pies. Y eso es lo que hicimos, tener mucho el balón durante la prórroga, porque sabíamos que era mucho desgaste si no la tuviésemos. Al final, el tirar penaltis es el que más confianza tiene en ese momento y normalmente el entrenador suele preguntar, suele preguntar a los jugadores, oye, ¿quién está preparado para tirar penaltis en una final de copa? Entonces es mucha responsabilidad, obviamente, mucha presión, pero bueno, éramos profesionales y a mí, curiosamente, me eligió el último, porque faltaba uno. Elijo a cuatro, que yo no sabía que cuatro iban a tirar y me dijo, pues falta uno para tirar penaltis. Y dijo, pues yo mismo, a ver si te falta uno, porque no me has preguntado. Y Víctor, pues al final, dijo, bueno, Vanagin, pues tú tiras. Yo, en principio, si hubiese elegido a otro, bueno, pues esto es preguntar, ¿no? Y al final, pues yo, la decisión del míster fue que el último que iba a tirar el penalti era yo. Pero bueno, el orden luego después, pues sí que lo puso el míster, pero el último jugador que decidió, el entrenador de tirar, ha sido yo, porque me ofrecí también. Bueno, bueno, no tan fácil, no tan fácil, no tan fácil. Alejo, obviamente, no estuvo acertado en tirarlo, pero sí que había que acertar el lado, y Andoni lo acertó. Entonces, bueno, vimos el cielo abierto cuando vimos que Andoni, pues, paraba el último penalti de ellos. Lo más importante de que Andoni paraba el penalti es que él lo iba a tirar paquete después. Estábamos súper tranquilos. Paco es un hombre con una sangre fría increíble. Ahí están los goles que metía, con una calidad extraordinaria, con mucha tranquilidad. Y yo, personalmente, digo, bueno, pues, el último Paco, estoy muy tranquilo, que seguramente lo vaya a meter. Y creo que fue, si no el mejor penalti de los diez, el mejor penalti creo que fue el de paquete, el más seguro y el más claro. Eso es una sensación que no se puede escribir en palabras. Es decir, la recompensa después de tanto trabajo duro, después de un partido que fue durísimo por las circunstancias, eso es una explosión de júbilo, de alegría y del trabajo bien hecho, que no lo puedo explicar aquí, la sensación que tienes. Pero lo que sí queríamos era celebrarlo con la gente que hizo el sacrificio de ir a Madrid gastándose su dinero e ir a ver a su equipo ganar. Entonces lo que hicimos todos era ir a la grada donde estaba nuestra afición y celebrarlo con ellos. Porque primero se lo merecían y luego nos lo merecíamos nosotros. Creo que esa época, pues, obviamente yo la disfruté muchísimo, sobre todo por la forma de jugar al fútbol. Que es que iba con mis cualidades y con las cualidades de mis compañeros. Teníamos un entrenador que también le gustaba mucho el buen trato al balón y eso es lo que pasó. El seguir con esa filosofía y tener los mimbres adecuados para hacer ese fútbol y ganar cosas. Estaba loco. Estaba loco. ¿Qué dices, Andoni? Vamos a disfrutar de esto. Y luego ya en privado a lo mejor sí, pero en público que tú digas que íbamos a traer la recopa fue algo que solo lo puede decir Andoni. Y sabiendo lo especial que es Andoni, que es único y que lo adoramos. Y bueno, al final era una frase y dijimos, bueno, vamos a ver. De momento vamos a disfrutar de la Copa de Rey y luego, pues, a ver cómo se presenta luego el año que viene el tema de la recopa. Pero bueno, no pensábamos nadie en ese momento en que lo que dijo Andoni era serio, sino era una forma de decirle a la afición, bueno, pues vamos a intentarlo. Pero es que no dijo, no dijo vamos a intentarlo, dijo, no, vamos a ganar. Es decir, son anécdotas que al final tuvimos que dar la razón a Andoni. Tuvo razón, al final la conseguimos. Pero bueno, ya te digo, el primero de la Copa de Rey, que es la que disfrutamos muchísimo. Y yo siempre lo digo, al final el durante es excitante, es impresionante ver la alegría de tus compañeros, de tu familia, de los aficionados que están en el campo. Pero lo mejor de todo eso es siempre es el día después. Siempre el día después ver en la plaza niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas. Con esa cara de alegría y de satisfacción que un equipo humilde como el Zaragoza gane una copa. Eso es lo mejor. Yo siempre lo digo, esa sensación de ver a gente feliz o hacer yo a gente feliz, no yo, sino el equipo, no tiene precio. Gracias. 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 Gracias.